¿Puedes disparar este? El izquierdo solo. Sí, yo te disparaba aquí. ¿Y aquí? Estos son para las granadas. Para las granadas, vale. Y esto se gira. Espera. Vale. Espera, espera, espera. Aparece todos los dinosaurios, como en las películas. Todas las películas. ¿Y el jugador 1 o cómo se hace? Ah, es que está esto lesionado. Sí. O sea, solo puedes disparar con este y... y granadas con este. Por ahí. ¿Qué es el jugador? No. 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 ¡Me cago ya! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a jugar yo solo. ¿Quieres? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hay que resistir! ¡Maldado! ¡Este! ¡Este, salvado! ¡Maldado! 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 ¡Date! 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 ¡Suscríbete al canal!